...con su referente, con Máximo Kirchner, abrazándose con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que llegó acompañado además con parte de su gabinete. Vemos también a Martín Saurralde, ex intendente de Lomas de Zamora y ahora jefe de gabinete de Kicillof, algunos dirigentes sindicales, el caso de Omar Plaini, vemos a Victoria Donda también, la titular del INAVI. Y esta concentración que comenzó en la puerta de la ex ESMA y va a unir estos 13 kilómetros que distancian entre la ESMA y Plaza de Mayo. El saludo entonces de Máximo Kirchner, diputado nacional, en un contexto muy particular. Vemos también a Teresa García, que fue ministra de Gobierno de Kicillof y ahora senadora provincial. Y ahí vemos la imagen aérea de la columna que va a llegar, como decía Florencia Rodríguez, desde Plaza de Mayo, va a llegar precisamente a la plaza para estar presentes a las 2 de la tarde cuando se lea el documento de los organismos de derechos humanos. Está bien, Verónica, varios intendentes dijeron presente en esta concentración que ya está partiendo rumbo a Plaza de Mayo. Estaremos, por supuesto, en minutos con más detalles de esta concentración. Pero ahora testimonios de quienes están concentrados allí en la ex ESMA. Aquí están las notas. Yo tuve un hermano desaparecido, 17 años, en abril de 1976, desaparece. Durante 13 años buscamos su cuerpo. Tuvimos la suerte como familia de saber qué habían hecho con él porque encontramos un documento del 601 de ejército que demostraba que había sido asesinado y tirado en un lugar. El equipo de Antropología Forense hace ese trabajo maravilloso que le vuelve la identidad a esos huesitos que se encontraron en ese lugar. Y hoy tenemos un lugar donde poner una flor. Así que, más allá de todo el dolor que se vivió en ese tiempo, uno cada vez que llega un 24 y ve estas movilizaciones y ve esta conciencia que tiene nuestro pueblo, está sumamente feliz porque no ha sido en vano y porque seguimos buscando justicia. Nosotros hoy estamos marchando por las mismas banderas y con las mismas consignas que siempre lo hemos hecho, memoria, verdad y justicia. En este contexto donde tenemos que sacar a la Argentina adelante, con memoria principalmente de lo que vivimos recientemente y por supuesto no volver a repetir que un gobierno neoliberal nos dañe, nos perjudique por muchísimos años como lo ha hecho Macri, como lo ha hecho la dictadura en su momento, con un endeudamiento impagable para nuestro país que condiciona nuestro futuro, que condiciona nuestro desarrollo. Así que, memoria, verdad y justicia y neoliberalismo nunca más. La pandemia fue durísima para nosotros, los militantes. El 24 de marzo siempre fue una fecha clave, fundamental, importante. Así que celebramos poder nuevamente estar en las calles y nuevamente poder decir nunca más y nuevamente homenajear a nuestros compañeros y compañeras desaparecidas y a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo.